¿Bueno? Esta noche se me antoja para dormir en tus brazos No importa que estés casada, mandas al bote a tu vato Marcas el 911 y al cabo anda bien borracho Cuando pasé las patrullas me escondo en el callejón Porque si me ven los placas, acompaño a tu señor Ay, traigo tres veinticuatro cerveza de la mejor Espero que se lo carguen y se metan tus vecinos Mientras parqueo bien el carro, discretamente me alineo Para seguir aguantando toda la noche contigo Te quiero mucho en la pabrita, por eso te la dedico Tres, cuatro de la mañana, poco antes de amanecer Yo me voy para mi casa, pues alguien me puede ver Y le vaya con el chisme a mi querida mujer A las diez de la mañana, te dedico una canción Chaparrita de mi vida, te traigo en el corazón Súbele todo a tu radio, no le cambies de estación Por caminos prohibidos, la clave tuya la sabes Mientras me curo la cruda, luego te llamo más tarde Mi apellido es Rubalcaba, el nombre ya te lo sabes Mientras me curo la cruda, luego te llamo más tarde